¡Hola niñas! Quiero mi rayo limpio, pues iré a jugar con los otros dioses. Mientras tanto, me daré un baño de burbujas. ¡Aciéndase! ¡Aciéndase! ¡Ups! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Halto, al Ojo! ¿Por qué la ponen atrás? ¡Dines todas! ¡Halto, al Ojo! ¡Halto, al Ojo! ¡Las, al Ojo! ¡Dines todas! ¡Halto, al Ojo! ¡Halto, al Ojo! ¡Halto, al Ojo! ¡Halto, al Ojo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!